Muy buenas mis queridas amantes del corazón. Tengo entre manos una noticia bastante fuerte que involucra a Alessandro Lecchio por unas declaraciones muy contundentes que dio en contra de Marflores tras el fallecimiento de Fernando Fernández Tapia. Como ya muchos sabéis, Fernando falleció a los 84 años, producto de un infarto. En el tanatorio se reunieron muchos conocidos y entre ellos se encontraban Terelu Campos, Ana Rosa Quintana, Florentino Pérez, entre otros. Sin embargo, hubo una cosa que llamó mucho la atención. Fue cierto dicho de Marflores que dejó entrever que había retomado su relación. Ella dijo, Fernando y yo hemos sido personas muy importantes el uno con el otro. Tras mi separación de Javier, habíamos recuperado la amistad, pero hará año y medio nos cortaron la comunicación. Esto lo dijo señalando directamente a Nuria González y, para concluir, confiesa lo siguiente. Él era inteligente, divertido y cariñoso con la gente que quería. Mandó un beso muy fuerte a sus hijos mayores, con los que tuve una relación más estrecha. Ante esto, Sandra Aladro expresaba el malestar de toda la familia, diciendo lo siguiente. No les ha gustado nada y me matizan que no es verdad lo que se puede leer entre líneas. Se saludaban si se encontraban. Esa es la única comunicación que había entre ellos. Y es aquí cuando Alessandro declara lo siguiente. Salir ahora con estas cosas me parece una falta de respeto total a unos hijos que han perdido a su padre y por la guerra familiar que se avecina. Esto él lo afirma dado que vivió en primera persona, como la modelo engañaba al empresario desde el principio. Las primeras fotos que salieron de ellos fue en octubre de 1996. La nochevieja la pasó conmigo. Ella se ponía de acuerdo con el paparazzi, afirma Alessandro. Y bueno, familia, comenten qué opinan acerca de esta situación. La verdad es que son afirmaciones muy fuertes, pero me encantaría saber qué opinan ustedes. Recuerden dejar un like, suscribiros para estar al tanto de cada noticia del corazón y por supuesto, les mando a todos un enorme abrazo.